En la ciudad de Nueva York existen 65 mil repartidores de comida que hacen este trabajo. La mayoría de los trabajadores repartidores de comida son migrantes sin papeles. Y es una de las razones por las cuales estas compañías en la ciudad de Nueva York han tomado ventaja. Aquí en Nueva York llevo 15 años. Pues la verdad yo me vine acá porque mis padres no tenían lo suficiente para mandarme a estudiar la carrera que yo quería. Yo quería estudiar psicología y la verdad mi hermana me dijo que si me quería venir que me trajera sus hijos. Y en ese tiempo yo estaba de 18 años y pues aquí estamos. Acá en este lugar vivimos cuatro personas. Yo comparto cuarto y ellos viven solos. Este es mi cuarto. No está grande pero pues tratamos de acomodarlo mejor para tener un poco de más espacio. Arriba yo duermo pero casi siempre me la paso en el sofá. En el sofá no me quedo a dormir ahí. En Manhattan, en el lugar que le dicen el barrio, ahí llegué a vivir con mi hermana y ya después me mudé para el Bronx. En el Bronx duré como tres años. Ya la casa no nos gustaba en el Bronx y buscamos un cuarto acá para Queens porque nos gustaba venir para Queens como es más hispano. Siempre he estado trabajando en Manhattan, de arriba para abajo. No hay pierde. Pues ya llegué aquí a los 18 años, aquí aprendí a trabajar. Me metí un rato en la construcción, un rato en la cocina y después me llamó la atención mejor hacer delivery. Porque se ve que es fácil pero no es tan fácil como se dice. Yo no hablaba inglés y la verdad pues sí se me hizo difícil y pues lo único que era era tratar de ir preguntando con los hispanos que trabajaba. Lo anotaba y me lo memorizaba y así iba preguntando. En la ciudad de Nueva York, un grupo de trabajadores se organizaron hace tres años, marcharon para formar una fuerza política, una fuerza organizativa como los del Iberistas Unidos para lograr pasar cinco leyes básicas para darle protecciones laborales al trabajador. A pesar de que trabajan 12, 13 horas, muchos ni siquiera ganan el salario mínimo de la ciudad de Nueva York que son 15 dólares la hora. Una de las últimas leyes que estaba a punto de entrar en vigor y hacer una realidad para muchos de los trabajadores es el pago mínimo. Ha ido retrasándose poco a poco debido a la influencia política de cabildeo de las compañías. Ahorita los deliveries aquí en Nueva York de comida están saturadas, mucha gente haciendo eso, ya no hay mucho trabajo, están peleando por un salario. Yo prefiero no tener un salario mínimo, porque cuando te hacen como por pago hay veces que el pago de los tips que te dan te lo roban la compañía y de ahí mismo te paga la hora. Después de tanto tiempo mi situación sigue siendo que soy ilegal, por eso tengo aquí mis 15 años, no sé, me dormí. Si trabajas haciendo comida, haces muy poco dinero, es como si estuvieras casi todo el día aquí en Manhattan. Y pues la verdad prefiero estar trabajando en la farmacia, me pagan las 6 dólares el paquete. Con 33 deliveries haces tus 200 dólares en dos horas y media o tres máximo. Si me llevo a ir un día a México, pues lo único que llevaría serían mi ropa y una bicicleta. Me iría a recoger a mi hermano y le diría que a la entrada del pueblo de donde soy que me bajara y que me siguiera en la bicicleta. Ir a visitar son varios años, estando solo, no sé cuántos años me quede más, pero tengo todavía la esperanza de que algún día me iré a México a disfrutar con mi familia. Gracias. 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 Nuestra siguiente panel va a ser Joshua Gold, seguido de Tony Anaya, seguido de Alonso Lidup, y seguido de Andy Huy. ¿Por qué tiempo vamos a comer? Para los delíberes. ¿Y ya te arreglaron la moto? Son compañías que cada día crecen más, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Y la única manera de hacer responsable a estas compañías realmente es organizándose. Si en la ciudad de Nueva York, un grupo de trabajadores, mayormente inmigrantes, sin papeles, de Latinoamérica, pudieron organizarse en una de las ciudades más poderosas del país y contra compañías multimillonarias, es posible organizarse en otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!